El área de ciencias de la salud les invita a solidarizarse con Turquía y Siria. El área de ciencias de la salud lo vamos a transportar hacia un centro de acopio concentrador que estamos trabajando para encontrar este lugar indicado para garantizar que lleguen los insumos hacia el destino para el cual fue diseñado este centro de acopio. La comunidad universitaria se ha caracterizado por ser solidaria, igual el pueblo de Zacatecas, entonces invitarlos a que confíen en la universidad en que nosotros vamos a hacer llegar estos víveres a su destino. Estamos recordándoles de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, aquí les recibiremos lo que gusten traer para poder ser enviados hacia allá.